Juan Pastén fue bastante crítico con Marcelo Martins tras anunciar su retiro de la selección boliviana. Vamos a escuchar las palabras del periodista. ¿Por qué hubo un obstáculo circense en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para anunciar su retiro de la selección? A mí me llama la atención que lo hace, le faltó la corbata, cuando él es un deportista y siempre lo conocimos de buzo. Se pudo haber puesto la camiseta de la selección boliviana de fútbol y haberse despedido. Pero ¿por qué no vino a La Paz? Y aquí con los compañeros de la selección que le hubieran hecho un marco impresionante atrás y hasta hubieran llorado porque para hipócritas no hay quien les le ganen. ¿Ya? Hubiese anunciado que se iba. Esa es una alternativa. La otra es ¿para qué hablar de que me estoy yendo si puedo jugar contra Perú y puedo hacer un par de goles? O es que pobrecito que no se vaya y se hace un gol contra Perú o que haga los dos que le vamos a ganar a los peruanos, la gente lo pida que vuelva. Aunque le haga cinco a Perú y le haga dos a Uruguay, creo que aquí es un tema de edad. Se va Martín de 36 y aquí viene la equivocación más infame en contra de los futbolistas bolivianos. Que era un pirata de 38 años que va a cumplir 39 para la selección boliviana en función de ataque. Aquí la pasa es fácil jugar con un par de delanteros que vayan por las bandas y a meter pelotazos al medio. A alguien le va a tener que pegar a la pelota. Hasta ahora parece que el equipo no jugaba absolutamente a nada. Esperemos que con el huevo y la cosa cambie. Pero ¿para qué hablar antes de tiempo? ¿No era mejor callarse? Este circo que le armaron al goleador fue de muy mal gusto. Ahora la gente está contenta. Yo no sé cuántos van a ir a apoyar a Martín del partido con Perú. Creo que todos. Porque si es tanto el amor que tenés a tu país, porque te calentaste una vez con Valdivieso y te fuiste de la selección, porque te lo pusieron ahora, te calentaste y te vas, o es que estás presionando, él o yo. Yo creo que te has equivocado, Marcelo. La gente te agradece, sí, pero no lo hiciste gratis. Cobraste por cada partido que jugaste. Y cuando no tenías equipo, Faría te trajo a La Paz y en el complejo de 10 trongues, te entrenaron, te entrenaron y te pusieron a la selección hasta que encontraste trabajo. Porque hasta ese día eras un jubilado, no tenías equipo. Basta de circo. Muchachos, si te querés ir, y andate. ¿Eh? ¿O no? Acabamos de escuchar que Juan Pastén le dijo a Marcelo Martins que acaba de hacer un circo de muy mal gusto. Ahora, estas declaraciones, esta opinión de Juan Pastén, ¿realmente es la verdadera opinión de Juan Pastén? ¿O quién está detrás de toda esta situación? Porque en este momento Juan Pastén es el periodista deportivo más importante de nuestro país, al menos a nivel individual. ¿Quién fue el primero que anunció que Sago sería técnico de la selección boliviana? Juan Pastén. Sí, muchos decían se va a ir Gustavo Costas. Pero el primero en dar el nombre de Carlos Sago fue Juan Pastén. ¿Quién fue el primer periodista en anunciar que Tigo Sports tendría todos los partidos de la selección boliviana en las eliminatorias? Juan Pastén. Una noticia que parecía completamente imposible de creer, porque parecía que la federación continuaría con su experimento de la plataforma fútbol.bo. Y un día antes de que se haga oficial de que Tigo Sports tendría todos los partidos de las eliminatorias, Juan Pastén ya había anunciado esa noticia. Que era muy difícil de creer. ¿Quién fue el primero en destapar el escándalo en el partido frente a Argentina? El escándalo de que los jugadores pedían un bono de participación y al no recibirlo decidieron hacer el peor partido de su vida frente a Argentina y recibir la paliza de 3 a 0 que tuvimos en la fecha 2 de las eliminatorias. ¿Por qué Juan Pastén tiene información tan privilegiada? ¿Por qué Juan Pastén tiene información de primera mano? Porque Juan Pastén está muy cerca a la federación. Aunque no parezca, aunque a veces critique a la federación. Está muy cerca de la federación. Acaban de ver en este video que les he mostrado, que por detrás tiene el auspicio de una universidad que ustedes ya conocen. Así que Juan Pastén, como digo, es el periodista deportivo más importante de este país. Es el periodista deportivo que tiene las primicias. Que es imposible tenerlas si es que no tienes a alguien dentro de la federación como fuente que te da estas noticias. La de Carlos Sago, el escándalo de los jugadores en el partido con Argentina, los derechos de televisión. El primero en anunciar estas noticias importantes antes que ningún otro medio fue Juan Pastén. Ahora, al mismo tiempo que Juan Pastén puede tener esta información privilegiada y por lo tanto su programa es el más visto en todo el país. Ahora, Juan Pastén también lo ha hecho de manera excelente porque Juan Pastén ya era conocido hace años y años. Pero de los medios tradicionales, de los periodistas clásicos que ha tenido nuestro país, de Toto Arevalo, podríamos poner incluso a Gonzalo Cobo y a otros periodistas que llevan bastante tiempo en esto. De todos ellos, el primero en dar el salto digital fue Juan Pastén. Y en YouTube y en Facebook y en todas las redes sociales, Juan Pastén es el más visto. Ahora, también es el más visto porque tiene un estilo que encaja completamente con lo que buscas en las redes sociales. Un estilo un poco más informal, un poco más de entretenimiento, un poco más chistoso. Y esos son algunos de los motivos por los cuales Juan Pastén es muy exitoso y lo ve mucha gente. Pero también lo ve mucha gente porque tiene estas noticias. Tiene estas noticias, tiene estas primicias, tiene estas novedades que ningún otro medio de comunicación puede tener. Porque los otros medios de comunicación no tienen acceso a esta información. Así como Juan Pastén se beneficia de tener estas noticias importantes, primicias, y eso le trae muchísima audiencia. Algo tendrá que dar a cambio Juan Pastén. Y a cambio yo creo que Juan Pastén a veces da este tipo de opiniones. Que no sé si realmente es lo que él verdaderamente piensa. O si es una línea editorial que es el pensamiento que tiene la federación. De decirle, oye Martins, hiciste un circo de mal gusto. De criticar a Martins por la forma de vestir. Oye, sí, Martins será un deportista, Martins será un jugador de fútbol. Pero que quiera vestirse un poquito más elegante para la conferencia de prensa más importante de su vida. Yo creo que tampoco está mal. Decirle a Marcelo Martins que deje de hacer show, que deje de hacer circo con la selección. No creo que se lo esté diciendo Juan Pastén, tal vez se lo están diciendo los de la federación. Ahora, lo que dice Juan Pastén, tal vez puede llegar a ser cierto. De que Martins anuncia su retiro ahora, sabiendo que tal vez frente a Perú puede volver a marcar goles. De que tal vez podemos ganar el partido y Martins puede ser figura. Y tal vez así la gente vuelve a confiar un poco en Martins. Y en vez de aceptar su renuncia, tal vez hay mucha gente que decide que se quede. Oye, sí, mira, acaba de marcarle un gol a Perú y acabamos de ganar el partido. Y Martins lo hizo bien. Martins, quédate. Martins, no renuncies. Y puede que tenga razón Juan Pastén de que Martins en este momento quiera hacer presión. Porque también vimos las declaraciones de Ramiro Vaca, de Jair Reynoso. Que son los primeros jugadores que salieron a hablar después del anuncio de Martins. Y Ramiro Vaca te dice, ojalá que podamos hacerle cambiar de opinión a Martins. Así que tampoco es una locura pensar que Juan Pastén aquí sí tiene algo de información dentro de toda la opinión que acabamos de escuchar. Y Juan Pastén te diga, tal vez este es un plan de Martins para poner presión y decir, oye, yo voy a renunciar y a ver cómo les va sin mí dentro de la selección. Y tal vez para poner presión sobre Valdivieso y tal vez esa es una situación que puede darse. Tampoco la descarto. Porque ya Martins renunció en su momento cuando estaba Valdivieso y retornó una vez que Valdivieso se fue. Podría pasar lo mismo. Podría pasar lo mismo que está Martins, renuncia, llegan malos resultados, la gente pide que vuelva Martins. Martins no va a volver mientras esté Valdivieso. Entonces la federación tendrá que sacar a Valdivieso para que Martins pueda volver. Podría ser. Tampoco es una locura. Con todo lo que pasa en nuestro fútbol, tampoco es una locura. Así que veremos en qué termina todo esto. Para mí, tal como han sucedido los acontecimientos, debería ser un adiós ya definitivo. Gracias por todo. Lo he dado todo. Yo confío en que Martins cumpla su palabra. Hiciste una rueda de prensa. Me parece muy bien. Y me parece lógico que lo haga en Santa Cruz. Porque en Santa Cruz los medios de comunicación deportivos que hoy estuvieron presentes no están tan condicionados ni están tan presionados por la federación. Si tú hacías esa rueda de prensa en La Paz, seguramente te habrían cuestionado, te habrían preguntado cosas un poco más personales. Mientras que en Santa Cruz, estando en su campo, estando en condición de local, vamos a decir, a Martins tampoco se lo cuestionó demasiado. Y Martins seguramente en estos próximos días no creo que vaya a dar declaraciones. Lo que sí yo pediría a Martins es que cumpla su palabra y que sea un adiós definitivo. Gracias por todo. Lo has dejado todo, como tú lo dijiste en la rueda de prensa. Y ahí se acaba esta relación tan bonita de muchos años, de muchos goles, de muchas alegrías, de muchos récords, máximos partidos jugados, máximo goleador histórico de la selección, tercer máximo goleador histórico de las eliminatorias, máximo goleador de las eliminatorias de 2022. Eso nadie lo va a borrar, pero en el fútbol también hay que pensar en el presente y el presente de Martins tampoco es el más positivo. Así que ojalá que cumpla con su palabra. Renuncio. A nivel deportivo ya no estoy en mi mejor nivel. A nivel de todo lo que pasa dentro de la selección, con Valdivieso, con los dirigentes. Es mejor renunciar para no ser un problema, para no ser motivo de división dentro del vestuario o división entre jugadores y dirigentes. Y ojalá que Martins cumpla con su palabra. Renuncio. Renuncio de manera definitiva. Porque es lo mejor, como decía en el anterior video. Yo les decía, es lo mejor a nivel deportivo, a nivel de grupo. Es lo mejor. Hagámosle una despedida como se merece. Hagámosle un homenaje. Le daremos la polera de los 107 partidos jugados. Una camiseta que diga máximo goleador de las eliminatorias. Una camiseta que diga tercer máximo goleador histórico de todas las eliminatorias. Máximo goleador histórico de Bolivia. Hagámosle un homenaje como se merece antes del inicio del partido con Perú. Y que se retire por la puerta grande y que sea de manera definitiva. Ojalá que eso suceda porque entonces todo podrá ir en paz. Todo podrá ir sin división. Y eso es lo que necesitamos ahora. Si después va a intentar volver y va a intentar presionar con lo de Valdivieso. O tal vez hay malos resultados y la gente quiere que vuelva Martins. Si es que va a pasar eso entonces yo creo que Martins estaría dañando un poco su imagen. Y faltando a su palabra. Así que espero que eso no suceda. Y como el capitán que ha sido. Como el líder que ha sido. De el ejemplo. Y si este es una renuncia. Entonces que sea una renuncia ya de manera definitiva. Chau chau.